Bueno, ¿alguien está que rebosa alegría hoy? Pues sí chicos, estoy contento, estoy contento y porque toca el vídeo de la semana y toca traeros, por decirlo así, un pequeño análisis, un breve análisis de lo que es más o menos el meta, o al menos lo que he visto con mis propios ojos de ladder por ahora y hacer un breve resumen de cómo funcionan ventajas, pros, contras de las barajas que vamos a ver de aquí en adelante. Por ahora os enseño esta pequeña construcción, la tontería del nombre, ¿no? Este es el meta que hay por ahora gente, efectivamente voy a enseñaros estas nueve barajas que para mí son las más jugadas hasta la fecha o las que yo más he visto, si se me olvida alguna me disculpáis. Podría haber pensado en traer a lo mejor una lista de cazador, etcétera, pero creo que apenas se está jugando o se está viendo muy poquito, sacerdote igual, pero bueno, vamos a centrarnos en lo que tenéis aquí en pantalla, os explico un poco cuáles son las barajas y no va a ser en orden exacto de tier god, tier 1, tier 2, tier 3, no. Va a ser un poquito con mis impresiones y colocándolas. Empezamos, con druida, cetún. Sí, esta construcción no es la habitual que veréis, es mi construcción particular que es la que a mí me gusta, cada cual que se haga el cetún como él quiera, el atún como lo llaman algunos, ¿no? Con pan o sin pan. Yo me la he hecho de forma que tenga diferentes amenazas, de una forma mucho más, menos orientada a un gran cetún, sino más orientada a diferentes amenazas, un poco más de ramp, en el sentido ramp tempo, me gusta llamarlo a este druida de cetún, es un poco complicada la nomenclatura que le queréis dar, pero cetún al fin y al cabo, ¿qué hacen estas barajas? Estas barajas tienen esbirros que aumentan el daño y la defensa de cetún para así conseguir buffos, como es el de este teje ámbar, como es el del emperador, y a través de esto es en lo que va a ser la baraja con un cetún al final que te puede ganar una partida completamente solo gracias a su capacidad aleatoria de infligir daño. Se puede hacer muy muy grande chicos, los he visto 20-20s, los he visto, etcétera, y de hecho con Brand se duplica el efecto de los caños, con lo cual, muy 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 interesante. Esta baraja yo creo para mí es un tier 1. Ventajas de jugar este deck, es un deck divertido, es un deck para jugar a tempo si te gusta, y es un deck que tiene muchas sinergias, que están muy entretenidas, además es muy sólido, ¿no? Esas serian las ventajas. Contras, este deck es un deck que si pierde la mesa, por mucho que des buffos a cetún después, se te queda un poco perdido, ¿no? Si no consigues ese más 10 de daño, a lo mejor el teje ámbar y el emperador, que son cartas muy buenas cuando consiguen el buffo, se quedan un poquito cortas, ¿no? El teje ámbar es bueno, ¿no? Pero como 4-5 es un yeti y al fin y al cabo quieres más. En principio es una baraja muy sólida, contra agro, full agro, en plan una zoo, contra ese tipo de decks puedes sufrir, por ejemplo, contra zoo si no tienes el flagelo lo puedes pasar muy mal. Por eso me gusta jugarlo de este modo, porque hay listas más greedys, que llevan crecimiento salvaje, que llevan el anciano de la guerra, aquí lo tenéis. A mí me gusta este estilo para poder tener mesa siempre a favor, y bueno, es una lista que sufre a veces contra agro, otras veces simplemente los pasas por encima, la aracoa es una carta buenísima para defenderte, igual que el druida, etc. Yo juego cenarios en la lista, habrá gente que no lo haga, que se quitará el fandral y el cenario meterá dos de estos, completamente viable, cualquier versión que queráis darle. En principio, un tier 1, muy muy sólido el deck, le podéis echar un pequeño vistacito, y lo bueno que tiene, ¿no? Numerosos gritos de batalla, por eso Bran, numerosas cartas dobles, por eso Fandral, aquí tenemos, cartas dobles por excelencia, esto es el deck, no hay ningún misterio jugarlo, intentar siempre no perder la curva, si no podéis remover algo a cambio de bajar un esbirro mayor, bajar el esbirro mayor, no os equivoquéis con eso, es muy muy bueno, la verdad, yo en principio os lo recomendaría, a mí por lo menos el druida ya sabéis que es una clase que me gusta bastante. Continuamos, y empieza el god tier, y diréis, ¿God tier? ¿Qué es eso del god tier? God, la traducción es Dios, el tier, Dios el tier, el mejor de todas las barrajas probablemente, este chamán agro, que no porque me guste el agro la considero la mejor, sino simplemente porque es la que tiene mejores costes, y la que tiene la mejor curva posible, ¿no? Troc del túnel, golem totémico, espíritu ferales, por ejemplo, ¿no? Troc del túnel, monedas ferales, y ya tienes un 3-3 y dos 2-3es en turno 2, le puedes quitar la sobrecarga y seguir jugando, eso cura la baraja, es buenísima, además tienes este esbirro de coste 4, que es un 7-7 de por sí, qué deciros, que no sepáis, ventaja de este deck, la ventaja es que ganas absolutamente a cualquier cosa. ¿Cuál es la contra de jugar este deck? Bueno, habrá barajas controleras, como puede ser a lo mejor algún sacerdote hipercontrol, guerreros, y creo que ya está, que te puedan dar problemas, alguna baraja de druida que rampee mucho, que tú tengas una mala salida, si tienes mala salida vas a perder con cualquier baraja, pero en un día normal y corriente, yo creo que es la baraja con la que más win, con más victorias puedes sacar de largo, creo que es buenísimo el deck, lo miréis por donde lo miréis, y bueno, es lo que hay, ¿no? Bueno, el chamán está fuertecillo y hay que aprovecharlo, quien quiera subir a leyenda, yo le recomendaría sin duda este deck de chamán agresivo, y es eso, yo creo que contras poquitas, la verdad, tiene muy buenas sinergias, yo creo que de todas formas, si estuviera más balanceado el chamán, esta expansión sería aún mejor de lo que ya es. Por último comentar, este maestro de la evolución, es birro muy sólido, que es un yeti, que además, en un totem que salga del colmillar o similar, lo podéis aumentar y hacer una mesa tremenda, es muy muy sólida la baraja, sin duda. Continuamos con un segundo chamán, sí efectivamente, pero este va a ser tier 1, no tier god, tiene posible win más salida que el otro chamán, porque vemos ese tro, vemos el golem y vemos los ferales, la diferencia, en este caso es un chamán midrange, y diréis, bueno, midrange, sí es midrange, porque lleva dos maleficios, dos tormentas, lleva dos totem marea de maná, lleva doble maestro, doble cosa de las profundidades, doble elemental, una lagir. La cosa de las profundidades, es birro que hace posible esta baraja de midrange, porque cada vez que bajamos un totem, este es birro se reduce el coste en 1, yo lo he visto jugar normalmente, a lo mejor, por 4, gratis, por 2, es muy bueno, tiene provocar, que es mejor de lo que puede llegar a parecer, y he estado probando esta baraja, es la idea, tal cual, es de Mr. Yagut, le vi jugarla en stream, llegó a rango 7 de leyenda, y estuvo ahí luchando durante unas horitas a ver si subía más, si bajaba más, etc. Y bueno, es una baraja muy muy buena, creo que contra Zou, él consideraba que era muy muy buen emparejamiento, que contra el chamán agro, también tenías opciones de ganar, gracias a estos, los ferales, gracias a la cosa de las profundidades, etc. te podías defender, es un deck muy sólido, pros de esta baraja, es una baraja con la que podéis tener salidas muy fuertes, creo que puede luchar contra todo el meta, absolutamente, tiene muchos pairings que son 50-50, y poco más, es lo fuerte de esta baraja, que el chamán está muy muy bien, ha recibido cartas muy muy buenas, y yo diría que hay que aprovecharlo. ¿Contra de este deck? Vale, el contra, o la contra, es que la tormenta de relámpagos siempre es un hechizo que nunca me ha gustado, el RNG de 2 a 3 puede hacer que pierdas una partida, los totems en el chamán, que los vas a tener que jugar probablemente, si quieres bajar la cosa a veces son aleatorios, y que tienen ciertas cartas, que es el de colmillar, que es aleatorio, etc. que a mi no me terminan de convencer, si es cierto que esta baraja para ser midrange mete mucha presión en los turnos iniciales, y que tiene luego boost gracias a la kill y al martillo, sin más. Es entretenida, a mi me gustan más otros decks, pero ya os digo, si queréis un cambio al chamán que no sea full full agresivo, si no es to midrange, aquí lo tenéis, tier 1, completamente viable para subir a leyenda perfecta esta baraja, porque tiene buenas capacidades de enfrentarse a cualquier deck del meta actualmente. Seguimos, la zoo, la zoo la consideraría más que un tier 1, un tier 2, y bueno, el perder la explosión de diablillos, le ha dado un pequeño varapalo, si es cierto este ritual prohibido, es una carta que la suple, en cierto modo, pero vamos, que la implosión era muy muy buena, y ahora ya no está con nosotros, con lo cual, es duro, porque en este caso con esta zoo, esta zoo que estaréis viendo, que realmente inclusiones del nuevo meta, o inclusiones de la nueva expansión, son tres cartas, el ritual, el habitante, y el concejal. El concejal cuando vas ganando, cierra la partida deprisa, pero cuando vas perdiendo, lo bajas a mesa, como un 1-5, y te duelen los ojos. Es un esbirro, que ya os digo, cuando vas ganando, es muy muy bueno, porque cada vez que invocas un esbirro, obtiene daño, siempre, ese turno 3, concejal, turno 4, ritual, se convierte en un 5-5, y metes 4-1, ese turno bastante sólido. El problema de este zoo actualmente, es que muchos de los esbirros son de poca fiabilidad, son más pequeños que antes, el haber perdido el huevo nerubiano, ha sido algo importante, si permanecer el huevo nerubiano, con esta composición sería muy muy buena, pero ya no está entre nosotros, tenemos que aceptarlo, y entender que el habitante poseído también hace buen papel, no es lo mismo bajar un 1-1 que un 4-4, por dos manas, pero, no, más o menos suple la papeleta. A mi me gusta, es una baraja entretenida, yo de todas formas, a la gente que considere que esta baraja no requiere habilidad, creo que ahora la pide más que nunca, si estáis empanados, o no estáis atentos, o no os apetece jugar mucho al Herston, y decir, va, voy a subir con zoo, si, va a haber partidas que se van a jugar solas, pero las que podéis ganar, y no estéis atentos, las vais a perder, porque la colocación de los esbirros, es aún más importante que nunca, en esta baraja de zoo, y bueno, hablando de pros, creo que mete mucha presión, y tiene mucha capacidad de supervivencia, contra barajas de control, en este caso, y en cuanto a los contras, no es la mejor baraja para jugar contra el chamán agresivo, no es la mejor baraja para jugar contra la patron de ahora, y bueno, si perdéis la mesa, perdéis la partida, pero eso ha pasado siempre con la zoo, así que tampoco nos vamos de madre, el caso es que aquí, el único bus que tenemos es el Heroy Jenkins, y los dos poder, pero si pierde la mesa, es solo el Heroy Jenkins y los poder sobrecogedor que tengamos, como se juega este deck, controlar la mesa, ejercer presión, y terminar las partidas, fin, es así de simple, que luego en la práctica no lo es tanto, pero aún así, vamos, no ha cambiado tanto esta baraja, seguimos, y hablaba de patron, y aquí la tenéis, patron, en este caso, le pongo nombre propio, esta patron es la patron de Crane, que consiguió llegar a rango 25 de leyenda en ambos servidores, bueno, ambos, hay varios servidores, pero EU y NA, o sea, Europa y Norteamérica, una baraja muy, muy solida, mucho más divertida que antes, la verdad, creo que la inclusión del necrófago a mí me ha encantado, es un esbirro muy, muy bueno, mucho mejor en el meta de lo que puede llegar a aparecer, me gusta tanto en Guerrero Control como aquí, y, que más decir, el de Sangre y Core, una carta muy buena, una adición que le ha ayudado bastante, pese a la pérdida de la picadura, esta carta, junto con el arma de tres, te permite limpiar golems totémicos, y poner mesa, bastante sólido, por lo general, Valiente Pezuña de Sangre, una carta mucho mejor de lo que yo en un principio la valoraba, me parecía buena, pero ha demostrado ser una amenaza o un dos por uno, que esto es muy, muy claro, chicos, esta baraja tiene muchísimos burst, he ganado más partidas a base de Valiente y Rabioso que a base de Patron, tal cual, el Patron está bien, el Parroquiano es buena carta, apoya a todos los demás de la baraja, pero por pura presión, a base de bajar necrófagos y ganar la mesa, con rabiosos, haciendo muchísimos burst gracias a un necrófago, etcétera, tiene bastante daño este deck, y a veces se juega prácticamente como si fuera un guerrero agro, y diréis, te estás volviendo loco, no, 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 se juega como un guerrero agro, ejerces la presión y te acabas llevando las partidas, si tienes una buena mesa de rabioso o valiente, creedme, es mucho el daño que puede ejercer, yo en principio la recomendaría, creo que es muy sólida la baraja, aparte de divertida, lo que pasa, de nuevo, contra, si estáis en parados, no la juguéis, si tenéis un mal día, no la juguéis, porque como no os vengan los robos como deben, os digo yo que esto parece una amalgama de cartas ahí puestas, y no parece funcionar de ninguna forma, es muy divertida, eso sí, continuamos, sí, 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 mucha gente, por cierto, no la he colocado, creo que es tier 1, esa patrona, mucha gente dirá, por qué hay dos picaros, si tampoco es para tanto la baraja, se está jugando bastante, esta es la versión, que no se está jugando tanto, pero este tier 2 está miracle, que diréis, ¿miracle? ¿ahora estas alturas? ¿yo y yo nos vienes a decir miracle? Sí chicos, miracle estas alturas, ¿por qué? Pues sobre todo, por una razón, que no tiene que ver directamente con las cartas que se han añadido al picaro, sino, tiene que ver por el meta, se ha vuelto más lento, y diréis, ¿más lento? el chamante sigue, sí, 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 el chamante sigue busteando, pero ya te busteaba antes, ahora solo un poquito más, el caso es que esta baraja, al ser un meta más lento, con el resto de decks se juega más despacio, ha ganado puntos, porque llegar a ese turno 7 en el que puedes hacer subastador y embozo, te apoya bastante a la partida, ¿qué más sumamos a esto? Vale, sumamos también el sharil, que es muy buena junto con, vamos, las toxinas de 1 de mana, que son hechizos, combina muy bien con todo el deck, para hacer los combos, para ayudarte a limpiar mesas si te toca lo de hacer daño, para volverte un esbirro a la mano, robar una carta extra con el draco, curarte más con el chamán, hacer más daño con el, vamos, entendéis como funciona, ¿no? ha recibido cartas que le vienen bien a la sinergia, si es cierto, ha perdido el aluvión, pero como el meta es más lento y menos agresivo en algunos puntos, como es a zoo, es más fácil de remover con tan solo uno de daño en AOE, pues se ha convertido en algo más balanceado el jugarlo de este modo, y la verdad, me ha parecido muy interesante, muy entretenido, y creo que es completamente evitable, no la considero un tier 1, pros, baraja de nuevo divertida, es una baraja que si la pilota bien puede sacarle mucho rendimiento, si tienes el día es una baraja que te va a ir, vamos, fenomenal, y contras, si tuviera que decir un contra claro de esta baraja, es que de nuevo, el caso que os he dicho de la patron, que si no tienes un poco el día, las cartas vienen como desparejadas, y es un caos, pues, esta baraja, si las cartas se vienen desparejadas, o te vienen solo hechizos, o te vienen solo criaturas, escóndela en el baúl durante unos días, que se canse de dar el mal RNG, y luego ya vuelves a jugarla, porque es muy frustrante, tener cartas en mano, como doble porrazo contra a zoo, o directamente doble abanico de cuchillos contra una baraja de druida, el día que esta baraja funciona, a lo más alto subís, el día que no funciona, no le desmastráis, dejadla reposar y que se calme, de verdad, porque puede ser muy frustrante, yo os digo, el sharil, una carta mucho mejor de lo que yo me esperaba, no la valoraba tanto, y ahora la veo muy, muy bien, la verdad. Segundo pícaro, este es, en cambio, el de últimos alientos, el pícaro en zoo, y diréis, madre mía, Yoyo, esto es más greedy que la leche, ¿no?, jugará en zoo, no, 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 ¿cómo explicar esta baraja?, se juega como un azo, y diréis, como un azo, si tiene los costes un poquito más altos, ¿no?, dos, tres, cuatro, ahí un poquito llenitos, nada de coste uno, pues sí, sé que esto funciona así, pero es como un azo, se trata de hacerte con el control de la mesa, y una vez lo tienes, acapararlo, y conservarlo el máximo del tiempo posible, hasta ganar la partida, o hasta poder perderlo, y que bajes a en zoo, y ganar la partida también, porque esta baraja se ha vuelto tan divertida, tan viable, diríamos, a lo mejor no es un tier 1, le ponemos un tier 1,5 o un tier 2, pero se ha vuelto muy viable, porque hay esbirros como es este invocador crepuscular, que junto al raptor, es muy bueno, el charlatán de entrañas creo que ha sido una de las mejores adiciones al pícaro, increíblemente bueno este charlatán, que sumado al raptor hace muy buenas curvas, te da una carta extra, nunca te quedas sin mano, muy muy bien, el charil de nuevo, y sobre todo la carta que yo creo es la más interesante de toda la lista, esta taumaturga, que te permite copiar un esbirro, y jugarlo, siendo un 1-1, pero te da igual, porque si os fijáis, todas y cada una de las cartas de esta baraja, todas tienen sinergia con la taumaturga, absolutamente todas, y eso hace que el deck sea muy sólido, y si tuviera que decir tres ventajas, tres inconvenientes, ventaja número uno, no es tan penalizable el jugarlo de forma, es decir, la colocación de los esbirros, etc., no es tan importante como para un azo, aunque se juega del mismo modo, creo que es una baraja que es muy intuitivo el jugarlo, sabes más o menos siempre cuál es la mejor jugada sin comerte mucho la cabeza, tiene salidas muy fuertes, esto es el punto dos, una puñalada charlatán acompañado luego de, digamos el raptor, etc., te puede ser muy sólido, tres, al 8, a muchas barajas de midrange y control, simplemente toda la presión que ejerces al principio, y el enzoz, luego al final, para asegurarte la partida, es muy muy bueno, contra barajas midrange y control, es muy muy sólido el deck, inconvenientes, la verdad es que, como inconvenientes tal cual, es que si pierdes la mesa, igual que hablábamos que se juega con un azo, tú tienes también ese tipo de problemas, si pierdes la mesa, probablemente vayas a perder la partida, si el rival, en este caso, ejerce la suficiente presión, si no, enzoz y de nuevo terminamos la partida, hay veces que tienes turnos, salidas muy malas, sin sinergia, o si te falta la moneda, te toca un agente, etc., y lo tienes que jugar por curva, son las cosas malas, pero en general, ya os digo, es una baraja muy sólida, muy divertida de jugar, esta en concreto creo que es en una versión de Thais, y bastante, bastante chula, la verdad, a mi me ha sorprendido mucho el pícaro, en este caso, faltan dos barajas, un tier 2 paladin, puesto de moda por Colento, este paladin, a enzoz también, y por qué, si no lleva tantos últimos alientos, verdad, solo el invocador, las silvanas, el sanabot, y tirion, bueno, sí, el acaparador, sí, vale, el acaparador también, chicos, que si no me matáis, es un paladin control, con un late muy bueno, gracias a enzoz, que intenta sobrevivir, es de lo que trata esta baraja, tú sobrevives con las igualdades, con los pirománticos, etc., los oradores, intentando ralentizar al máximo al rival, sacar tus turnos fuertes, y terminar ganando la partida, consiste en eso, la baraja, la diseccionamos, que es muy bueno de jugar, jugar en curva por tempo los oradores, nunca para remover una mesa llena, porque te lo van a matar y punto, pero por ejemplo, un orador del sino en turno 5 es muy bueno, para que el turno 6 baje silvanas a mesa vacía, o en turno 4, para que baje el sanabot corrupto a mesa vacía, para poder hacer vigilias solemnes, también es muy bueno el orador del sino, esas son las sinergias más complicadas, el resto es una paladin de control, con un late mejor de lo que tenían antes, gracias a enzoz, no tiene más, problema de esta baraja, cuando no tienes las respuestas adecuadas en la mano, pierde la partida, instantáneo, instantáneo, es que no tiene más, contra una zoo, no tiene la respuesta, no tiene la consagración, no tiene la igualdad piromántico, estás fuera de la partida, así de simple, contra el chamán agro, pues lo puedes pasar muy mal, por mucho que te cures el chamán agro, si impone mesa, te va a superar, si te puedes curar de 20, pero es que te quitan 30 en el siguiente turno, esos son un poco los defectos que yo le veo al deck, no me gusta mucho la baraja, pero si os interesa, es un deck que se está jugando, es un deck que se ha puesto un poquito de moda, y que hay gente que la anda jugando, por eso, ¿cómo se juega en contra de esta baraja? Cuidado, contad bien sobre la igualdad piromántico, y contad bien en no gastar excesivo burst si se pueden curar de 20, es lo único, no voy a gastar más tiempo en este deck, creo que simplemente, os merece la pena echarle un vistazo, sobre todo, carta muy interesante este Ragnaros, que ha demostrado ser muy viable en el meta actualmente, no hay cazador de fieras, el Ragnaros te cura de 8, y además, termina la partida bastante deprisa, me gusta este esbirro, no la baraja, probaría diferentes versiones, yo os he traído la más habitual, chicos, y aquí la tenéis, por si la queréis jugar, o por si queréis aprender a jugar contra ella. Por último, pero no por ello menos importante, la baraja que ahora mismo menos se ha visto, pero que a partir de ahora va a tener mucha más visibilidad, esta baraja la he extraído más o menos, el carta a carta, del último mayor del ASL, que se jugó con esta nueva expansión, que se jugó en Canadá, y que el ganador fue Prelude, que trajo Brujo Reno, trajo Paladín Denzoz, y trajo este deck, un guerrero control, hiper control, muy, muy interesante la lista, qué decir, esta baraja la verdad la veo muy sólida en el meta, porque como dije antes, el meta es mucho más lento, y tienes bastantes cartas de led, Harrison John no es una carta que se juega mucho, y la Ullavísceras es muy buena contra barajas de mid range y control, para ganar partidas, contra Agro, el Alamuerte, ahora mismo no hay cazador de fieras por ninguna parte, contra Azor puede ser partida en cuanto lo bajes, muy interesante, ¿no? Las hachas de guerra inia va muy bien contra el chamán, el Azote va muy bien contra el chamán, el valiente va muy bien contra todo, porque es una carta muy muy buena, estos son los pros de la baraja, ¿cuáles son los contras? Vale, tienes una mano lenta, te vienen todos los costes altos al principio y pierdes la partida contra Agro, correcto. Pero por lo general, yo os diría que le deis un try, yo la he estado jugando, parece muy sólida, quizás tenga alguna variación con la lista exacta del ganador del SL Mayor, porque no he visto la lista tal cual, estuve viendo el torneo y haciendo el carta a carta, pero me faltaban dos cartas, que eran, yo incluí un capataz cruel más y un Azote más, el resto lo vi tal cual, y ya os digo, merece la pena probar este deck, merece la pena siempre y cuando tengáis todas estas legendarias, ya lo sé chicos, para muchos de vosotros os supondrá un problema esto, si no tenéis a la muerte, tenéis doble camorra, podéis meter a lo mejor un Barón Guedón, para sustituir el efecto de limpiar mesas, no es igual, pero es sustituible en este sentido, si os falta el Aulla Vísceras, si os faltan muchas legendarias, pues bueno, el Caballero Negro lo podéis sustituir por Silvanas, y podéis a lo mejor orientarle un poco más a Enzoz, la baraja, si os faltan cartas, si tenéis Enzoz, en principio yo la jugaría tal cual, os la recomiendo, ¿cómo se juega en contra esto? Meter presión, tener en cuenta las camorras, y sobre todo, no despistarte, porque se puede, si juegas muy muy segurola, muy atrás, puedes pasar problemas al final, yo en principio os la recomiendo a los que podéis jugarla, para el ladder me parece sólida, lo que pasa es que claro, el contra mayor de esta baraja es que una partida en el ladder te puede suponer 15 minutos, cuando juegas otras decks y te dan la mitad, para gustos colores, y bueno, en principio estas serían las barajas que yo os quería mostrar, espero que os haya gustado el análisis, por cierto, este Guerrero Control todavía no lo coloco en ningún tier, creo que es tier 1, va a ser tier 1 de aquí en adelante, por eso os lo quería enseñar, en principio espero que os haya gustado, dejarme vuestras impresiones, si creéis que me he olvidado alguna baraja, sé que el Sacer de Zetun no lo he comentado, sé que el Sacer de Dragones tampoco, sé que el Cazador Bestias tampoco, y porque creo que no se están jugando lo suficiente como para que vosotros tengáis que tenerle mucho en cuenta, ni para que yo os la cuente teniendo tiempo limitado, de todas formas chicos, se agradece mucho si apoyáis el vídeo con el típico me gusta, si decís por comentarios que os ha parecido, y bueno, la semana que viene tendremos más, irme diciendo que os apetecería ver, decírselo también a la gente de 2G Series, este ha sido un placer, este ha sido yo y yo para todos y cada uno de vosotros, como siempre un placer, y bueno, nos vemos en la próxima chicos, hasta ahora. ¡Gracias!